El Festival de Cine Global Para nosotros estar en el Festival de Cine Global es bien importante porque desde que organizamos en nuestra mente lo que iba a ser esta película y soñábamos que donde queríamos estar, pues siempre República Dominicana es de los lugares más importantes para nosotros, igual que Cuba porque son los pueblos extendidos de uno, son esos territorios que compartimos tantas cosas que por lo menos el trabajo de nosotros se ha caracterizado siempre desde donde el My Nails, que fue la película anterior se ha caracterizado por tener esa búsqueda, esa conexión de lo que somos esta película particularmente, antes que cante el gallo explora una realidad en el centro rural de Puerto Rico aunque es en tiempo contemporáneo, pues no es esa cotidianidad rumbera de San Juan que estamos exportando todo el tiempo sino que es una mirada a la realidad del centro montañoso de la isla donde es más frío, donde barranquitas, donde los sonidos no son los tambores sino las puertas, donde tenemos otro tipo de realidad puertorriqueña magnífica que está a hora y media distancia pero parece que está en el otro lado del mundo y esa belleza es lo que queríamos retratar y la película existe en ese mundo y pues bueno, sí, hemos estado en muchos festivales estuvimos en cines comerciales en Puerto Rico, no fue muy bien 11 semanas estuvimos en cartelera y finalmente, gracias al Festival de Cine Global y tenemos la dicha de estar aquí en la décima edición pues presentamos esta película que hicimos con tanto cariño mi trabajo en esta ocasión y en la película anterior pues se ha desarrollado conjuntamente con una guionista que es Kichatikina Burgos ella es de ese lugar, yo no, yo soy San Juanero se me nota en el color de piel ella es de barranquitas y la película pues tiene mucho que ver con el contexto y muchas historias, tanto personales como de otras personas que formaron ese imaginario que entonces nosotros creamos esta película es personal mi trabajo porque nosotros nos adentramos a esa historia en este caso Kichatikia y yo que colaboramos desde el guion hasta el final de la película pues lo trabajamos desde lugares muy íntimos desde las cosas que a nosotros nos afectan nosotros no analizamos la estructura dramática desde qué cosas van a funcionar con el público eso no entra en discusión realmente nosotros trabajamos desde las cosas que nos afectan a nosotros como personas y nos adentramos en estas situaciones y desde ahí entonces construimos nuestras historias por eso es que siento que son personales porque en este caso, bueno, Kichatikia es de barranquita pero así estuviéramos haciendo una película en Marte yo no sé si algún día conoceremos Marte pero si estuviéramos haciendo una historia la exploración que haríamos sería desde esos lugares que nos hacen sentir incómodos este guion surge de un espacio muy íntimo, muy personal en mi parte, como parte de lo que yo hice en mi maestría en el NYU yo me fui para allá dos años a hacer una maestría y tenía que sacar muchas historias y desarrollarlas y esta fue una de las que se desarrolló y surge de ese momento en que yo por primera vez conozco a mi padre mi padre estaba encarcelado y lo conocí ya cuando tenía 10, 11 años entonces ese momento marcó mi vida de tal forma que se quedó siempre ese recuerdo ahí y ese recuerdo lo utilicé para desarrollar estos personajes que son ficticios pero salen de un momento personal eso es precisamente lo que voy a trabajar en el taller hoy como hacer ejercicios más que nada es un taller práctico donde vamos a hacer ejercicios donde los participantes van a poder encontrar lugares comunes y lugares íntimos y personales de donde pueden salir grandes historias o historias ahora el cine está yéndose bastante hacia el character driven story que es el personaje que es el que dicta la historia y Carmen, en nuestro caso, antes que cante el gallo es el personaje que dicta la historia y la seguimos a ella la historia se da a través de sus objetivos, de sus conflictos así fue que se trabajó esta historia y eso es lo que voy a compartir con las personas que vengan hoy de 3 a 5